Está previendo, se va a mandar tragar el canal de llamado de las bombas en mayorazgo en conjunto con el ingeniero Guzmán de Pánuco para poder ser más eficientes en teoría para no tener problemas con suministro de agua. Ahorita en la actualidad se encuentra elaborando perfectamente, trabajando tiene aproximadamente 1.70 el vaso de captación, pero pensamos darle más profundidad a través de un dragado. No, es recursos propios, unos 2 metros al canal de llamado. Mientras se mantenga esa profundidad no tiene ningún problema, la laguna en sí tiene como unos 50 de nivel en la marea más baja. Con el dragado pensamos que pueda tener 2 metros, 2 metros 20 por ahí. Y con eso pensamos que en la temporada de estiaje no tengamos mayor problema.